Recopilación de cuentos para reflexionar. Primera historia, consejo de un anciano padre. Un campesino muy anciano tenía varios hijos jóvenes, que se llevaban muy mal entre sí, eran egoístas y no tomaban en cuenta los consejos de su padre. Sin embargo un día, el viejo decidió reunir a todos sus hijos, para darles un último consejo. El anciano padre hizo traer unas varas y las juntó todas en un manojo. Luego les preguntó a sus hijos cuál de ellos sería capaz de romperlas. Uno tras otro, los jóvenes intentaron romper el manojo de varas, pero ninguno de ellos lo consiguió. Entonces, el padre desató el manojo y, tomando una a una, mostró lo fácil que era romperlas individualmente. Con esto, el padre les dijo, quiero demostrarles, hijos míos, que si están todos unidos, nadie les podrá hacer daño. Pero si están divididos y llenos de sentimientos negativos entre ustedes, como están ahora, cualquiera podrá vencerlos. Un astuto zorro, estaba siendo perseguido por unos perros. Buscando refugio, el zorro se adentró en un matorral lleno de espinos, donde todas las plantas tenían pinchos en sus ramas. El zorro se hizo mucho daño, porque las espinas se le clavaban cada vez que se movía. Y murmurando le decía al matorral, confíe en ti para protegerme, sin embargo, me estás haciendo mucho daño, incluso más que mis perseguidores. El espino le respondió, yo no tengo la culpa de lo que te está pasando ahora. Como sabes, mis ramas tenían espinas antes de que saltaras a mí, y cuando te vayas seguiré siendo un arbusto espinoso. Debes tener cuidado de donde te entrometes, pues es tu responsabilidad. Responsabilidad Durante una guerra civil en la época feudal, en un pequeño pueblo vivía un maestro zen. Un día, llegó a ellos la noticia de que un temible general se dirigía en su dirección para invadir y tomar la zona. El día anterior a la llegada del ejército, toda la aldea huyó, con la excepción del anciano maestro. Cuando llegó el general, tras encontrar la aldea prácticamente desierta y sabiendo de la existencia del anciano, ordenó que el maestro zen se presente ante él, pero éste no lo hizo. El general se dirigió rápidamente hacia el templo donde el maestro descansaba. Furioso, el general sacó su espada y se la acercó a la cara, gritándole que si no se daba cuenta de que estaba simplemente parado delante, de quien podría atravesarlo en un instante. Con total tranquilidad, el anciano maestro le contestó al general, que estaba ante alguien, que podía ser atravesado en un instante. El general, sorprendido y confuso, terminó haciéndole una reverencia y marchándose del lugar. Hace muchos siglos, en Japón, un ex señor de la guerra y su mejor amigo, cabalgaban por un camino polvo oriento, cuando cayó una ligera lluvia que pasó rápidamente. Entonces vieron aparecer un hermoso arco iris en el cielo. Buscando, el final de éste mismo, llegaron a uno de los lados del arco iris donde éste tocaba el suelo. Era justo al lado de la carretera, donde un monje estaba sentado bajo un ciruelo en flor. Los dos, detuvieron sus caballos para hacerle algunas preguntas sobre la zona, cuando se dieron cuenta de que le corrían lágrimas por la cara y sonreía. El señor de la guerra preguntó, ¿Por qué lloras amigo? Porque por fin puedes verme, respondió el monje. Un pobre cronopio va en su automóvil y al llegar a una esquina le fallan los frenos y choca contra otro auto. Un vigilante se acerca terriblemente y saca una libreta con tapas azules. ¿No sabe manejar usted? Grita el vigilante. El cronopio lo mira un momento y luego pregunta, ¿Usted quién es? El vigilante se queda duro, echa una ojeada a su uniforme como para convencerse de que no hay error. ¿Cómo que quién soy? ¿No ve quién soy? Yo veo un uniforme de vigilante, explica el cronopio muy afligido. Usted está dentro del uniforme, pero el uniforme no me dice quién es usted. El vigilante levanta la mano para pegarle, pero en la mano tiene la libreta y en la otra mano el lápiz, de manera que no le pega y se va adelante a copiar el número de la chapa. El cronopio está muy afligido y quisiera no haber chocado, porque ahora le seguirán haciendo preguntas y él no podrá contestarlas, ya que no sabe quién se las hace, y entre desconocidos, uno no puede entenderse.